Ahí, ahorita no, 1, 2, 3, sí, sí, monitores, monitores, monitor, monito, 1, 2, 3, sí, bien, vamos a ver. Lo tenemos todos amados, libro de San Lucas capítulo 24, versículo 40, 41, lo leemos todos unánimes, ¿les parece? ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de qué comer? Lo leemos una vez más. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Venimos en palabra de oración, Padre y buen Dios que está en los cielos, le queremos pedir a esta hora, Señor, que nos pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, que Espíritu Santo, su palabra pueda llegar hasta lo más profundo, Dios mío, de nuestra vida, de nuestra alma, para que pueda ser edificada. Queremos pedirle que utilice la vida de nuestro pastor, que sus labios, Señor, solamente sean el instrumento que usted necesita para poder edificar a su pueblo. Quédese con él, aparte de cualquier pensamiento y sentimiento de su vida, para que lo que diga el Señor venga de usted y nosotros lo podamos recibir con gozo. En el nombre de Jesús, quédese con nosotros. Amén y amén. Pastor. Gracias, hermano. Podemos tomar asiento, iglesia. El encuentro con el Cristo resucitado. Así hemos titulado la meditación. Y, hermanos, queremos con este mensaje que puedas conocer los beneficios de poder tener un encuentro con el Señor Jesucristo resucitado. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Salvador personal? Entonces, si es genuina su profesión de fe, en usted van a ver ciertos resultados. Y, ¿cómo estos beneficios van a hacer de ti un verdadero discípulo del Señor? Un verdadero discípulo del Señor con convicciones firmes e inamovibles. Amén. Firmes e inamovibles. Nadie le puede quitar o robar la verdad de que sólo Cristo perdona pecados. Nadie le puede robar la verdad de que el que muere en Cristo es salvado y tiene vida eterna. Nadie se lo puede robar. Nadie. ¿Por qué? Porque usted cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo, dentro de los beneficios que tiene es darle convicción y convicciones firmes e inamovibles. Ahora, hermanos, insisto, las cosas que usted debe de aprender en base a su vida espiritual, no es lo que un hombre pretenda razonar en lo que dice la Escritura, sino la Escritura debe de enseñarnos a la Iglesia. ¿Amén? No es el hombre, en la Escritura, ella misma es útil para enseñar. Ahora, entonces, en la Escritura encontramos verdades, hermanos, como por ejemplo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sostenemos que Jesús es Dios porque la Biblia así lo enseña. ¿Amén? No es que lo inventemos, no es que nosotros lo razonemos. La Biblia lo declara específicamente que Jesús es Dios. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, porque al leerla encontramos que Jesús tiene atributos que sólo Dios tiene. Hemos dicho que Dios es tres personas, es uno manifestado en tres personas. No es que serán tres dioses. No es, no es un Dios manifestado en tres personas. ¿Amén? Esto es importante. Los estudios bíblicos son para aprender doctrina. Los estudios bíblicos son para afirmar nuestro conocimiento bíblico. Y una de las cosas importantes, hermanos, acerca de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sostenemos que Él es Dios? Dios, bueno, hemos dicho porque la Biblia declara que Él tiene atributos que sólo Dios tiene. Dios tiene cuatro atributos que por eso lo hace el Dios. Dios, no hay otro Dios, no hay Dios fuera de Dios. Aunque suene redundante, pero recuerde que hay gente que cree en otros dioses. ¿Verdad? Pero el Dios vivo y verdadero, hermanos, lo conocemos a través de la palabra. Y vemos que Dios es eterno, vemos que Dios es omnipresente, vemos que Dios es omnipotente y vemos que Dios es omnisciente. Sólo Dios tiene esos atributos. Entonces, si Jesús los tiene, entonces vamos a decir también que Jesús es Dios. Para ello, el miércoles pasado dijimos que la palabra de Dios nos dice o afirma que Jesús es eterno. O sea que antes de que Jesús fuera concebido en el vientre de la Virgen María, Él ya existía. En el Antiguo Testamento vemos que la Biblia dice, menciona y el ángel de Jehová se le apareció a Jacob y el ángel de Jehová se le apareció a Balaam y el ángel de Jehová. El ángel de Jehová hemos dicho que es una teofanía, la aparición de Cristo antes de su encarnación. Jesús siempre ha estado en todos los tiempos en la vida del hombre. Amén. Jesús ahí ha estado solamente que no había tomado forma de hombre. Pero no solamente estuvo allá en el Antiguo Testamento. Jesús siempre ha estado en la eternidad. Siempre ha estado con Dios. Y por eso vemos que Jesús es eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene principio ni tiene fin. Amén. Hemos dicho que hablar de que Jesús es eterno es que Él no tiene principio y no tiene fin. No es como la Virgen María, que la Virgen María sí tiene principio. Entonces ella es la madre preciosa de Jesús hombre. Pero no puede ser madre de Jesús, Dios. ¿Por qué, pastor? Porque entonces Jesús tendría principio y no fuera Dios. Amén. Entonces nosotros respetamos mucho. Fue una gran mujer, pero no podemos aceptar que ella hace milagros. El único facultado, autorizado, hermanos, para hacer milagros fue Jesús. Porque Él es Dios. Amén. Él es el único que pudo ministrar o puede ministrar el poder del Padre. ¿Ok? Ahora, si alguien recibe un milagro, por así decir la palabra, de parte que no sea de Jesús. Jesús, oiga bien, que no sea de Jesús, que no sea de Jesús, proviene del enemigo. El enemigo tiene cierta, cierto poder, pero es limitado, pero tiene poder. Aunque ya está vencido. ¿Verdad? Pero es importante, vean, pero ya lo vea usted así que hasta allá como que quiere, se le están trabando los ojos como que hay un par de endemoniados aquí. Pero bueno, mire, el punto es, hermano, que dijimos y siempre que venga a los estudios bíblicos o a un mensaje, hermano, traiga un himnario, traiga una biblia y un lugar donde anotar para que no lo engañen, para que usted pueda acotejar lo que decimos, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo sea el maestro por excelencia en su vida. Pero es importante anotar, marque su biblia, por favor. Esto es importante, usted tiene que ser un apologeta de su fe, un defensor de su fe. Si no va a terminar, hermanos, un tiempo aquí, otro tiempo por allá, y entonces va a terminar confundido. Pero la verdad a uno lo hace libre. Entonces, en primer lugar, dijimos que Jesús es Dios porque tiene atributos que sólo Dios tiene. Y uno es que es eterno. Amén. En Juan 8, 58, este versículo lo dimos el miércoles pasado, dice, De cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, antes que Abraham fuese, ¿Sí? Yo, yo soy, dijo, no dijo yo era, yo soy, un presente absoluto y continuo. Entonces, yo soy, Juan 8, 58. Ahora, dimos también el versículo de Juan 17, 5, pero ahí no vamos a quedar, porque vamos a ver también otros atributos que sólo Dios tiene. Pero bueno, en este caso de los atributos, hablamos que Él es omnipresente, Jesús es omnipresente, o sea que Él está en todas partes. Entonces, dimos el versículo, por ejemplo, de Mateo 18, 20, donde dice, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde dos o tres. Por eso, hermanos, no hay diferencia entre iglesias grandes y iglesias pequeñas. De decir, no es que Dios no está donde hay dos. Hermano, en cualquier lugar donde hay dos o más, ahí está la totalidad de la gloria de Dios. O sea, no existe esa diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor es omnipresente. Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuánto tiempo va a estar con nosotros el Señor? Todos los días, todos los días. Ahora, dijimos también que el Señor es omnisciente, o sea, que demostró conocimiento de cosas que solamente Él podía saber. Mire, veamos, miremos, por ejemplo, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Les empezó a anticipar a declarar algo que iba a suceder. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y les dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya le voy a dar algo importante que razono en esto. Lucas 6, 8 dice, Mas él conocía los pensamientos de ellos, él conocía los pensamientos de ellos, y le dijo al que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. O sea, él conocía los pensamientos que le llevaron ese hombre para tentarlo. Ahora, vamos a ver Juan 4, del 29 al 30. Venir, ver a un hombre, dice la samaritana, que me ha dicho, todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hablando de la omnisciencia, pero algunos pueden decir, por ejemplo, en cuanto a su anunciación de que le era necesario padecer, porque ya estaba escrito, tiene toda la razón. Pero Jesús, hermanos, sabía perfectamente el día y la hora que le iba a tocar morir en esa cruz. Él sabía, nada le fue sorpresivo al Señor. Él incluso cuando hace su cena con sus discípulos y se va al monte de los olivos, Él sabía que su sacrificio estaba próximo. ¿Y por qué, pastor? Porque Jesús es omnisciente. Él todo lo sabe. Amén. Hablamos también de su omnipotencia. Hablar de la impotencia, hermanos, omnipotencia es demostrar y atribuir poder de una persona que no tiene limitantes, que todo lo puede, que todo lo puede. Y en esto yo quisiera ser bien claro, hermanos, con esto porque no somos promotores milagreros. ¿Verdad? Y decirle, mire, si podemos afirmar, declarar que Jesús todo lo puede. Amén. Pero en ocasiones no quiere. Dios todo lo puede. Jesús todo lo puede. Jesús puede sanar un sida, regalarle un riñón, regalarle un nuevo corazón, regalarle un nuevo marido. Todo puede el Señor. Pero ¿cuál es el problema? A veces no quiere. Porque tiene otro propósito. Y cuando usted es un hijo de Dios, usted cree en su poder, pero también acepta su soberanía. Y muchos ya hemos estado ahí. Hemos tenido que despojarnos de un padre, de una madre, de un hijo, y decir, Señor, en todo tú te glorificas. Si lo dejas o lo llevas. Porque nosotros, los cristianos, no solamente creemos en su poder, sino que también aceptamos su soberanía. De que duele, hermano, duele. De que no lo entendemos, muchas veces no lo entendemos. Pero sí estamos seguros que hemos confiado en un Dios de amor en nuestras vidas de fe. Y que hay cosas que quizás hay en el cielo el Señor nos va a aclarar de cosas que tal vez usted y yo hemos puesto como en duda, por así decir. Pero no se preocupe. Pero hablando de la unipotencia, por ejemplo, le voy a dar las citas, no lo voy a leer porque necesito que veamos otras cosas importantes. Marcos 5, capítulo 5, del 11 al 15. Por favor, anote esos versículos. También anote Juan 11, 38 al 44, donde estamos hablando de la resurrección de, ¿cómo se llama? De Lázaro. O sea, imagínese el poder del Señor que resucitó a un hombre de cuántos días de muerto, dijimos, cuatro días. O sea, cuatro días. Cuánta descomposición tenía ese cuerpo y aún así, mire, oiga bien las palabras que dijo el Señor Jesús. Lázaro ven fuera. Esas fueron las palabras. ¿Y cómo apareció aquel hombre? Quitándose las vendas. O sea, en un momento, hermanos, empezó una regeneración en todo el cuerpo de Lázaro con la palabra del Señor. O sea, él tiene poder. ¿Sí? Tiene eso unipotente. Ahora, vemos que Jesús hace obras, diga obras, que solamente Dios puede hacer. O sea, solamente él, hermanos. ¿Sí? Hay cosas que, hay gente que se atribuye cosas. A mí me cae mal, perdóneme, y me molesta, hermanos, que nosotros declaremos en el nombre del Señor. Yo declaro bendición a tu vida. ¿Cuál, hermano? ¿Cómo que? ¿Cómo que yo estoy le mandando a Dios? No. Yo puedo pedirle, Señor, hacerme el favor y darle un hombre, le manda a Evelyn. Ahí es diferente. Pero que, yo declaro un bombero para la hermana. ¿Cómo que yo le ordeno a Dios? Créanme lo que a mí, me molesta esa expresión de gente que la mal utiliza. Porque hay cosas que yo no puedo hacer. El Señor sí puede hacer. Esto es como, quiero que entienda, hermanos, que nosotros los cristianos, en Mateo capítulo 16, se le da esta bendición a Pedro y le dice, todo lo que atares en la tierra será atado y todo lo que desatares en el cielo será desatado. Al que le remitieras tu pecado. ¿Pero qué significa? Ok, yo me doy cuenta que el hermano Ulises es pecador y sinvergüenza. Amén. ¿Y cómo se dio cuenta, pastor? Por la cara que tiene. Ok, pero no es que yo digo, yo declaro que vos tus pecados ya son perdonados porque el Señor me dio potestad. No. Yo lo llevo al hermano y le enseño a alguien que tiene poder para perdonar pecados. Yo lo llevo a la cruz de Jesucristo para que la sangre preciosa de Él le limpie todos los pecados si Él acepta a Jesús como su Salvador personal. No es que yo pueda, no es que yo me atribuya poder. Hermano, nosotros los hombres no tenemos poder. Si hay unos aquí que no tienen ni poder para conseguir una muchacha. Tienen que usar el engaño en los sinvergüenzas. Ay, si yo soy amigo de Trump. Ah, ¿cómo no? Entonces vea, vamos a ver las obras que solamente Dios puede hacer. Número uno, que solo Dios puede hacer y que Jesús también lo hace. Perdón, perdón de pecados, perdón de pecados eternos. Vale, vale, valga la aclaración, hermano. Porque Jesús cuando te perdona algo, te lo perdona de manera eterna, o sea, de una vez y para siempre. O sea, Él no te perdona, te voy a perdonar tus pecados por un mes, oís, y ahí te voy a seguir cobrando. El Señor cuando te perdona, te perdona de una vez y para siempre. Si usted ha tenido un arrepentimiento genuino y ya ha venido al único, al único, el único que le puede perdonar pecados es Jesús. Hay hermanos que en su sentimiento de culpabilidad o algo, a mí me llaman y me dicen, pastor, perdóneme, ayer me zanped esa y cerveza. Yo le digo, ¿y por qué no me llevó? Hermano, ¿y por qué dice? Porque yo no le puedo perdonar sus faltas, el único que le puede perdonar su falta es Jesucristo. Yo no puedo, yo no puedo. Ahora, en el área administrativa sí lo puedo corregir, pero algo administrativo, pero usted no pierde la salvación porque le pongo una sanción administrativa de una organización. O sea, eso no lo hace a usted porque hermano, usted cada vez que le falla a Dios o cualquier cosa que usted haga, pídale perdón a Jesús antes que los hombres. Hermano, por favor, es importante, vea, Él perdona pecados, los hombres pueden hacerlo temporalmente, pero Cristo un perdón eterno. Marcos 2, versículos del 1 al 12, por favor, búsquelo o márquelo, no sé si me va a dar el tiempo para ello, pero estos son versículos importantes para hablar de las obras que Jesús, solo Jesús o solo Dios puede hacer y que Jesús lo hizo y que si Jesús lo hizo entonces Jesús es Dios. Él perdona pecados, se lo voy a leer, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo ¿cómo le dijo? tus pecados te son perdonados bueno y que no solo Dios puede perdonar pecados entonces si Jesús le está perdonando pecados Jesús también es Dios porque no puede atribuirse algo que no sea de Dios tus pecados te son perdonados es como que a usted le pongan un ticket hermano porque se parqueó mal y yo le digo hermano no se preocupe ni pagues el ticket y yo quien soy hermano yo soy el gato volador yo no estoy facultado para perdonar ticket amén me está entendiendo entonces si Jesús se atribuyó la potestad la autoridad para perdonar pecados si esa es una obra solamente de Dios entonces Jesús es Dios tus pecados te son perdonados tus pecados te son perdonados veamos otro otro importante entonces una obra dijimos atributos que Dios solo Dios tiene y que si Jesús los tiene también es Dios eternidad omnisciencia onipotencia y omnipresencia amén cuatro atributos no lo pierda de vista ahora hablar de las obras acabamos de ver una que solo Él perdona pecados o sea Jesús perdona pecados y si Él perdona pecados entonces Él es Dios amén número dos hermanos Él da vida diga vida por favor a mí me encanta eso hermano Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida créamelo yo no sé hermanos si no hubiese si no hubiese conocido a Cristo hace 24 años yo a mí hubiera muerto yo a mí hubiera muerto y por qué pastor por la vida desordenada y pecaminosa que llevaba usted ahorita ve un ángel del Señor y si no lo ve que el Señor lo reprenda pero si yo le contar y no le cuento porque usted mire todo lo publica en Facebook hoy escuché al pastor que dijo que tenía cuántas no sé cuántas mueres y mire y qué bueno que lo dijera usted le va a contar a mi esposa y por eso después ya no me da ni comer ni me deja entrar a la casa entonces vea hermanos cuando yo conozco de Jesús insisto y me quitan la venda lo ciego que vivía yo de manera religiosa y lo ciego que vivía yo en el pecado hermanos yo le doy gracias al Señor porque he entendido cuál es la razón de ser de estar en esta tierra vivir para el Señor Jesucristo y nosotros tenemos una doble bendición andamos en sus caminos aquí en la tierra y vamos a tener la bendición de estar en la eternidad en el cielo una doble bendición iglesia porque hay personas que no tienen esto no degustan la salvación no disfrutan la vida en Cristo hay personas que ya en sus últimos momentos de vida reciben al Señor hay personas de edad que dicen yo no sé por qué fui tan duro de corazón y tuve que recibir a Jesús hasta este tiempo bendito sea Cristo que usted y yo nos rendimos hermanos y ahora disfrutamos de la verdadera vida le digo todo lo que todo lo que el hombre hace y construye cuando se muere aquí se queda hermano usted puede tener el carro del año hasta el hombre del año se lo van a quitar cuando usted se muera porque el hombre no va a aguantar solo a ella la va a tener miren en una en una porque usted la van a quemar y la van a poner así en una chimenea en las cenicitas y van a decir ahí está Lisset y en fuego y de repente el hombre pues va a empezar a decir ay le va a decir ay vos a ves que te amo pero yo no tengo don de continencia y de repente va con el bracito ay se me cayeron la ceniza ay yo aspiré y no me di cuenta así de sencillo cuando usted se muera no se lleva nada no se lleva nada nosotros los cristianos tenemos doble bendición tenemos la disfrutamos la vida en Cristo aquí en la tierra bueno porque quien le ha dicho que el evangelio es aburrido usted quien le ha dicho que porque yo ya no bailo sigo siendo aburrido quien le ha dicho que porque yo ya no tomo sigo siendo aburrido quien le ha dicho hermano que porque yo ya no le soy infiel a mi esposa no lo digo por mí no por aquel este yo soy aburrido no hermano no Jesús dijo yo he venido para que tengáis vida o sea oiga bien el Señor venid a mi los que estáis cargados si el Señor quiere que lleves una vida diferente pero muchos vivimos esclavizados y afanados en lo del mundo queremos ser más amigos del mundo en lugar de ser más amigos de Dios pero hoy meditando y en esto digo Señor realmente nosotros la iglesia tenemos esa doble bendición disfrutarte por fe aquí en la tierra y te vamos a disfrutar ya no por fe sino que por vista espiritual ahí en el reino de los cielos eternamente y para siempre ahora le da vida espiritual a cualquiera que en él cree dársela Juan 5.21 por favor comience a anotar estos versículos Juan 5.21 él le da vida espiritual a cualquiera que él desee dársela porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida amén entonces hemos dicho mis amados que Jesús es Dios porque tiene cuatro atributos que sólo Dios tiene Él es eterno Él es omnipresente omnisciente y omnipotente amén cuatro atributos hemos dicho que también Jesús hace obras que sólo Dios puede hacer y una que Él perdona pecados amén hemos dicho también que Jesús da vida amén yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá auséntese en el cuerpo presentes al Señor yo le voy a hablar y quiero convencer a mis hijos hermanos los quiero convencer que cuando yo me muera que dejen de estarme hablando ahí en la tierra ay papá y yo ya no oigo y que dejen de estar poniendo tequila ahí porque ahí ya no tomo yo una botella y un par de tequila hermano ya no sabe yo tenía una compañera de trabajo que le recriminaba a su esposo le decía yo cuando me muera no me regalé flores es en vida que me tenés que regalarle le dije ojalá no vaya a ser amiga de mi esposa y no está me va a andar exigiendo también a mí dije yo pero tiene razón hermano si es que cuando usted se separa porque mire la muerte solo es un paso a la separación de dos naturalezas que el ser humano tiene la muerte solo es el paso a la separación de dos naturalezas en que se parece usted a Dios en que tenemos intelecto sentimiento y voluntad en eso nos parecemos a Dios en eso nos hizo a imagen y a su semejanza nosotros tenemos la bendición de ser la raza por excelencia en esta tierra de estar pensando que los monos nos van a gobernar o sea no esa es pura fantasía que usted se parezca al mono ya no es mi culpa pero hermano es pura fantasía nosotros somos superiores a toda raza a toda especie nos hizo por sobre todo ahora y cuando Dios nos crea a usted le pone le da cuerpo le pone espíritu y le da alma ok hermanos y yo estaba escuchando la predicación de Stanislav Marino ahí en la central que predicación más hermosa se la recomiendo pero hermosa y decía él si la presencia de Jehová estuviera acá todos estuviéramos muertos y tiene razón hermano porque usted y yo somos pecadores no se haga el señor le conoce sus movidas entonces de paso dígale pecadora que está la pal suya yo no le voy a decir como no usted es pecadora pastor y usted a little bit pero también todos somos pecadores si hermano la presencia de Dios es real en nosotros gracias a la cruz de Cristo gracias a esa sangre preciosa que nos ha remitido todos nuestros pecados si pero entonces otro atributo del señor es que nos da vida amén porque el padre dice porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que él quiere da vida y como no le va a dar vida si usted ha creído por fe en su sacrificio como no le va a dar vida si usted por fe ha creído que él tiene poder para perdonar pecados como no le va a dar vida si usted ha creído por fe que Jesús ha resucitado de entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre como no le va a dar vida como lo va a dejar avergonzado si seguimos creyendo que Jesús viene por su iglesia como nos va a dejar avergonzados el señor no hermano no nos va a dejar avergonzado entonces otra obra del señor es que nos da vida y número tres hermanos otra obra que hace el señor Jesucristo que tiene relación con la vida es la resurrección él levanta a los muertos él levanta a los muertos Juan 11 del 43 al 44 otra obra maravillosa que solo Dios hace y que Jesús también hace y que por eso es Dios él levantará los muertos Juan 11 43 al 44 si lo tiene y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadle y dejadle él que hizo hermano levantó Lázaro ya estaba muerto entienda ya estaba muerto en la edad media le quiero decir esto esto me gustó en un video que encontré acerca de una información que le estaba dando a los estudiantes del colegio de teología ¿cuántos recuerdan aquella expresión salvado por la campana? ¿nunca la han oído? no es una referencia al cuadrilátero de los boxeadores no fíjese que en la edad media no se usaban platos de china o de desechables como los que tenemos ahora nosotros porque las mujeres no quieren la bala de ingrata no se usaban platos de china sino que se usaban platos de bronce entonces el bronce acumulaba cierta sustancia que a las personas las ponía en un estado cataléptico algo así es la expresión la cosa es que parecían muertos pero no estaban muertos andaban de parranda parecían muertos entonces y hasta hace poco la ciencia empezó a detectar o sea antes decían le dejó de latir el corazón ya está muerto no el último órgano en morir es el cerebro y aunque su corazón ya no lata pero si su cerebro revive y se empieza a activar tiene capacidad para activar los demás miembros y que puedan funcionar entonces la gente no se moría sino que estaba en un estado inerte y la gente los enterraba y la gente los velaba y allá con el tiempo cuando hacían las exhumaciones veían que la gente como arañaba los ataúdes queriendo salir porque despertaban entonces se daban tantos casos por esos platos descubrieron que eran los platos y empezaron cuando enterraban a la persona le amarraban una pitita al exterior y le ponían una campana entonces si la campanita sonaba es que el cliente allá abajo había revivido yo a algunos hermanos les voy a pedir que los entierren de cabeza por si reviven y rasquen para abajo para que ya no salgan bien curioso esa parte entonces mire pero no se preocupe hermano Jesús dijo a mi me encanta ese versículo y me da mucha fuerza de manera personal me llena me llena de esperanza en aquellos hermanos que ya están con el Señor cuando ya veo sus cuerpos inertes me lleno de esperanza porque esa es materia porque aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo ha creído en su perdón de pecados él dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá démosle un fuerte aplauso al Señor mis amados porque el Señor también en su obra nuestro Señor Jesucristo nos da resurrección número cuatro otra obra del Señor mis amados que es importante es que él juzgará a toda persona esto lo voy a contextualizar para que tengamos bien claro sobre esto para que usted no se confunda esta parte mire allá en primera de Corintios 5 12 creo segunda dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús amén él especifica el escritor el apóstol Pablo ninguna condenación o sea con el sacrificio de Cristo usted su deuda de pecado de ayer de hoy y de mañana y de siempre han sido saldados no por usted sino por nuestro Señor Jesucristo usted no le debe a Dios entonces ahora usted pasa a otro a otro plano y donde va a ser llevado al bimá de Cristo a ser premiado por las obras que usted haga y obras de corazón porque dice la Biblia que hay obras de hojarasca obras de heno y que esas son probadas por fuego había un hermano que me acuerdo yo que era bien colaborador y mientras llevábamos la fiesta en paz no había problema pero un día no sé qué creo que yo dije que hay hermanos que son bien inconstantes irresponsables y él se enojó en la predicación y este pastor a mí me está tirando y teníamos una vigilia eso fue miércoles el viernes teníamos una vigilia y él le había comprado las cuerdas a la guitarra eléctrica y se las prestábamos para que él fuera a tocar a la casa hoy pues casi no me gusta prestar porque después llegan los locos y no las dan o cuando se enojan se quedan con ellos bueno es otra cosa mire el punto es que llegó el día viernes que teníamos media vigilia y le digo ey el hermano fulano no ha venido y me dijo alguien por ahí porque hay veces entre hermanos bien se saben todos los chambres y yo soy el último en darme cuenta y entonces mire el pastor me dijo yo no le quería decir pero ya no va a venir el hermano pues está bueno que ya no venga pero la guitarra le dije yo más preocupado por la guitarra hermano oiga así que cuando usted no viene pero cuando manda los días muy buena ya agarrote yo tranquilidad un poco me entiende por la mensualidad que pagamos acá pero bueno el punto es que voy donde él porque era casi vecino en la iglesia y le digo hermano fulano hermano Ulises hermano Ulises y entonces ya sabe el todo enojado que quieran me dijo mire hermano me dicen a mi que usted no va a ir a la media vigilia no me dijo porque usted anda diciendo ahí que le caen malos irresponsables y inconstantes y así es le dije pues por eso no voy porque usted muchos tiran las predicaciones entonces hágame un favor le digo se acuerda que le prestamos la guitarra eléctrica para ensayar si me dijo y me la va me la va trayendo hermano y me la da sin cuerdas fíjese y le digo hermano pero me la da sin cuerdas y ella así así sola no canta le digo no suena sin cuerdas es que esas yo se las puse me dijo esas son millas estos son de aquellos que sus obras son probadas y nos damos cuenta para quien lo hacen si para el hombre o para Dios ah dije yo aquí me cayó el 20 con este y con un par que están aquí también pero sigamos hermano bueno entonces vea hablando del el juzgará a toda persona entonces hemos hablado de cuatro obras miren hemos hablado de cuatro atributos que solo Dios tiene y hemos hablado de cuatro obras que solo Dios hace y que también Jesús hace amén son ocho las podemos recordar hermano vamos a ver hermano Alfredo dígame los atributos que solo Dios tiene y que Jesús tiene también él dice que es eterno omnipresente que esté en todas partes omnipotente que todo lo puede y omnipresente que está en todas partes no lo había dicho omnisciente que todo lo sabe él repitió uno más y que le puso cinco pero como nosotros estamos aprendiendo que coma chucho y no nos va a meter gol amén vamos a ver hermano Yanerzi veamos los atributos no las obras los atributos de Dios son cuatro dijimos uno era eterno es eterno perdone dos es omnisciente que todo lo sabe omnipresente que esté en todas partes omnipotente que todo lo puede amén vamos a ver hermano Mauricio hablemos de los atributos que solo Dios tiene y que Jesús también los tiene y que por eso es Dios no atributos esas son obras él es eterno omnipresente omnisciente y omnipotente wow hermano excelente vamos a ver hermano Israel los atributos bárbaros si los atributos amén es omnipresente omnipotente eterno que todo lo sabe omnisciente ok amén excelente yo creo que ya estamos bien pero algunos tengo que preguntarles para que vayan con buenas noches amén y no vea para abajo porque a usted le voy a preguntar el que se haga loco así y está viendo así a él le voy a preguntar así que véanme al frente por favor estos dos niños estaban yendo los locos ya vamos a ver hermana Eva vamos a ver las obras de Jesús hablamos una la primera perdón de pecados así es el señor perdona pecados número dos da vida correcto así es resucita muertos y el último amén a él tiene el juicio hermanos el que no reciba a Cristo como su salvador personal y tiene vida y pasa a la tribulación tiene todavía una oportunidad para ser salvo o paga con su vida o persevera siete años hasta que venga Cristo con su iglesia ok esas son las únicas dos maneras de ser salvo pero si se muere sin Cristo ok a él espera la segunda resurrección que va a ser en el juicio del gran trono blanco ahí el señor lo va el señor Jesucristo porque a él le ha sido dado todos los juicios con el hombre lo van a juzgar amén así que excelente hermana Eva vamos a ver hermana Evelyn las obras que solo Dios hace y que Jesús también hace perdona pecados él perdona pecados así que si él perdona pecados él es el hijo de Dios o sea es Dios número dos nos da vida y vida en abundancia número tres resucita muertos así es y número cuatro juicio amén hermana que inteligente ha venido ya ves si fueras así en el amor olvídate estuvieras diferente vamos a ver hermana María Turcios las obras de Jesús ay estás copiando pero no importa vamos a ver amén perdona pecados da vida resucita muertos y juicio correcto ahí están excelente hermano mire que importante es conocer de manera doctrinal y porque nosotros estamos convencidos hermano estamos convencidos de nuestra fe amén y eso debe de impactar nuestras vidas oiga bien y ya lo vamos a ver esos resultados el próximo miércoles solo espero que usted en su vida de fe no se rinda en su vida de fe no permita que la tristeza le gane a su circunstancia porque tenemos alguien mayor al Dios que todo lo puede al Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días y donde sea a mí me molesta aquellos creyentes de poca convicción que se resienten con el hombre en lugar de desarrollar más su fe un día puede ser que usted y yo estemos solitos en un hospital esperando y usted diga nadie me viene a ver aquí estoy solita y le diga a Dios aquí estamos hija aquí está tu padre aquí está el hijo y aquí está el Espíritu Santo tú nunca vas a estar sola amén que usted nunca se sienta solo no hermano usted tenemos a Jesús que ha prometido estar con nosotros todos los días y este día trajo su propio afán mañana ayune todo lo que sea porque aquí vamos a dar una buena comida así que hoy si diga el que está la paz suya al fin me vas a invitar dígale como es gratis porque cuando es de pagar se hace loco hermano que maravilloso ese Jesús ahora la pregunta del millón es verdad ha tenido usted ese verdadero encuentro personal con ese Jesús resucitado porque si es así su nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida del Cordero démosle un aplauso al Señor vamos a orar espiritual espiritual Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video